Mary Poppins, has vuelto. Vengo a cuidarte los niños de los Banks. ¿A nosotros? Sí, también. No necesitamos una niñera. Hemos madurado mucho a lo largo del año pasado. Veremos qué se puede hacer al respecto. Aún no, querido. Ay, ¿a quién le gusta salpicar? ¿Lo podéis imaginar? ¿Cómo ha podido hacer eso? Debéis saber algo sobre Mary Poppins. Nunca da explicaciones. Vuestra lección de hoy ya está. Lo que hay que hacer es disfrutar. Lo podéis imaginar. Todo es posible. Hasta lo imposible. Seguro que esto no es peligroso. Ni lo más mínimo. ¡Listos! El regreso de Mary Poppins. 21 de diciembre en Cines. 21 de diciembre en Cines.